Gracias a Dios, Hijo Colón, por librarnos de estas honduras, después de una tormenta en el mar profundo. Luego así llamo a mi tierra, la más hermosa del mundo. Honduras para soñar, para el amor, para encontrar calor humano. Honduras para el estrés, para gozar, y porque es un pueblo sano. Honduras para cantar, para sentir, para llevar la frente alta. San Pedro Sula es pasión, la ceiba ideal y un corazón de tu cigarras. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi gente. Vaya pues, bendito a mi tierra, vaya pues, atrapa, su cálido ambiente. Te vas a enloquecer y a enamorar, ya vas a ver, nadie se escapa. Vaya pues, te puedo asegurar, que a ti también te va a guiar, nuestra suya va. Orquídeas bellas se dan bajo este sol, si ves copan, cuanta hermosura. Quiero decir como yo, por esto hay más, vaya pues, vaya pues, que viva Honduras. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, hey brother, conoce a mi gente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, atrapa, su cálido ambiente. Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues, 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 te invito a mi tierra, vaya pues Ey, profe, conoce a mi gente Vaya pues, te invito a mi tierra, vaya pues Atrapa su cálido ambiente ¡Suscríbete al canal!